Así es Aníbal, según se informó desde la empresa Curio Alcantarillado de Bogotá, esta coloración se podría volver a presentar debido a varios movimientos que se están realizando en el sistema que lleva agua a los hogares y también negocios de Bogotá en medio de la situación que atraviesa la capital de la República por los efectos del fenómeno del niño en busca de garantizar el suministro en la red de Tibitoc. Esto afectaría pues algunas zonas de Bogotá y municipios vecinos. Vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica qué sectores se verán afectados y es que según se informó por parte de la entidad es entre la calle 193 a la calle 116, esto entre la carrera séptima y el límite del río Bogotá. Adicionalmente entre la calle 80, la transversal 39 Sur, esto entre la carrera 68 y nuevamente el límite con el río Bogotá. También en la calle 56 Sur y la calle 68 Sur, esto entre la transversal 39 Sur y la carrera 19 C. Son localidades que ahí estamos viendo en este mapa que se verían afectadas y en las cuales en las próximas horas podría empezar a llegar el agua amarilla. También los municipios de Chía, Cajicaco, Jardín, Aguas de la Sabana, Funza y Mosquera, según se informó por parte de la entidad. Todas estas maniobras que ya han iniciado por parte de la entidad es lo que generaría este cambio de coloración en los hogares bogotanos. Sin embargo, recordemos que como se ha anunciado a lo largo de estos meses, el agua seguiría siendo potable. Continúan también todos esos estudios por parte de la Secretaría de Salud para garantizar que el agua sea alta para el consumo. Lo que han indicado es que si le llega esta coloración puede recogerlo, usarla para otras actividades también y dejar que siga el curso para que cambie la coloración. También se van a estar abriendo hidrantes para garantizar toda esta operación. Adicionalmente se indicó que se estará prestando todo el servicio a través de la línea 116 para los usuarios que desean reportar todo este cambio de coloración. Y también entre las recomendaciones que se entregan por parte de la entidad es hacer el lavado de los tanques de almacenamiento, también para garantizar que el agua llegue en óptimas condiciones y adicionalmente no interferir en medio de todas estas labores que se están adelantando por parte del acueducto para llevar el agua a todos los hogares bogotanos. Recordemos que todo esto se da en el marco del racionamiento que vive Bogotá por cuenta de los efectos del fenómeno de niños, situación que ha dejado gravemente afectados los embalses en diferentes puntos del oriente de Bogotá, sobre todo en el sistema Chingaza. Sobre esto también avanza todo el tema del racionamiento. Según el último informe que se ha entregado por parte del alcalde mayor de Bogotá, pues ya la capacidad del sistema Chingaza ha superado ya su 39% de capacidad la semana anterior, por lo que se va por ese camino en busca de llegar al final de año en un 75% de la capacidad de los embalses del sistema Chingaza. Es por eso que continúa el racionamiento hoy, así que esté muy pendiente porque hoy le corresponde a el turno 8. ¿Qué zonas? Pues vamos a verlo a continuación en la siguiente gráfica. Hoy, el día 20 de junio, barrios en las localidades de Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén, La Calera y también el sector de Arboreto son quienes tendrán el racionamiento del día de hoy a partir de las 8 de la mañana. Recordemos que a esa hora también empezaría a salir del racionamiento del turno 7 que tuvo a la localidad de Fontibón y Kennedy y Madrid y Mosquera como los sectores en los cuales no estaba disponible el recurso del agua. Así que prepárese con todos estos cambios que se avecinan en el suministro, no alertarse y si sigue presentando toda esta situación, ya sabe reportar a través de la línea 116 para que llegue aquí a la empresa de acueducto del Cantarillo y pues así tenga tranquilidad también con el suministro del agua. Con la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.